Sobre esto no se ha comentado mucho por no decir nada, pero quizás se tenga allí la explicación de por qué finalmente Danilo Medina tendrá que bendecir y aprobar una alianza presidencial en primera vuelta. Al momento de la filmación de este capítulo ya está hecho el anuncio público de que habrá un gran evento el 15 de febrero, tal como se dijo en capítulos anteriores que la alianza buscaba una acción contundente para aupar el porcentaje de votos a sacar en las elecciones municipales para mantener firme la narrativa de que en las elecciones presidenciales habrá en efecto un cambio. Aunque lo mejor que puede hacer la alianza Rescate RRD es no fiarse y entender que ese golpe contundente que ellos pretenden dar el 15 de febrero exhibiendo a un Leonel Fernández abrazando, saludando a Danilo Medina, algo que nos gusten o no las figuras de Leonel y Danilo, tenemos que ser objetivos y reconocer que para bien y para mal han sido las figuras más influyentes de la política dominicana en los últimos 30 años. Desde 1996 hasta ahora. Pero a menos de esa consideración histórica que quizás alguien querrá someter a debate, nos toca a lo que vinimos hoy, como se dice. José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Jan Alain y no sé si Gonzalo Castillo, pero esos tres fueron elementos internos que estaban a favor de esa alianza en primera vuelta. Y las razones están ahí. ¿Quién fue el autor de la politización del sistema de justicia de República Dominicana? Sobre todo en su primer, perdón, en su segundo gobierno, no el primero, su segundo gobierno, Leonel Fernández. Pero a razón de que Leonel comprendió la importancia de politizar la justicia, bueno, a raíz de lo que le pasó, la experiencia que vivió en los cuatro años de Hipólito Mejía. ¿Recuerdan ustedes el caso Peme? ¿Recuerdan que Leonel tuvo que ir a la procuraduría a entregarse? Recuerdo yo la crítica y la burla que le granjeó eso, esa acción a Alvarito Arbelo que se pasó días cuestionando, mofándose de aquello, ¿no? El difunto Alvarito. Entonces, Leonel, por lo visto, a juzgar por lo que hizo después, pasó un susto. Pedió un trago amargo con aquello. Es evidente que eso le trajo intranquilidad. Entonces, en el 2004, cuando él volvió, vino con la abolición de ponerle un candado a eso. Nunca más la justicia dominicana tendría con qué ni cómo cuestionar directamente a Leonel Fernández. Y eso fue lo que se propuso, y hay que decirlo, eso fue lo que logró. A partir de ese segundo gobierno de Leonel, todas las figuras decisivas en la Suprema Corte de Justicia y en la Procuraduría tenían que pasar por el sedazo, por el filtro de la complacencia de Leonel. Entonces, luego, en el 2010, se da ya la creación del Tribunal Constitucional. que, oíganme lo que voy a decir. Históricamente, es la mayor y mejor contribución de Leonel al no tanto a la democracia. Trasciende. Porque si se da el vaticinio, por ejemplo, de un Hans Herman Holt, de un Jano García, o incluso lo que plantea el mismo Arari, bueno, pues, la democracia tiene los días contados. Pero un tribunal constitucional tendrá una función en un gobierno post-democracia, ¿no? Entonces, la creación del Tribunal Constitucional también conlleva que allí estén jueces complacientes a Leonel. Desde la conformación misma de ese tribunal. Entonces, lo que están viendo José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Jan Alain es que el hombre que históricamente se le reconoce como el autor de politizar el sistema de justicia, tiene que volver al poder para garantizarle a ellos que sus procesos serán totalmente más llevaderos. Y cuando digo más llevaderos, entre comillas, ya me refiero, manejable. Que se pueda manejar la cosa. Entonces, a razón de eso, los tres se plantan y dicen, no, no, no. Es que tiene que darse una alianza en primera vuelta. Es que la única probabilidad que tenemos de que se vuelva al poder y sacar a esta gente y quitarle esos bríos a Jenny Berenice, Wilson Camacho, Miriam Germán o la que venga en sustitución de Miriam en caso de que se quede el gobierno. La única posibilidad que tenemos de librarnos de todo esto es que se dé esa alianza. Entonces, a mí en particular me parece hasta irónico que el mismo José Hernamón Peralta que dirigió y que ejecutó los ataques a Leonel en el 2015 para impedir que se reelija, ahora esté implorando, exigiéndole a Danilo que ceda, que no sea tanto sudo, que comprenda el espíritu de los tiempos para que se arme esa mancuerna. El candidato Leonel, el candidato vicepresidencial, el que ponga el partido, del PLD, y vamos arriba, vamos a darle. Pero a ese clamor se le unen Jan Alain y Donald Guerrero. Ahora, ya hablar de tratar de acorralar a Danilo esa especulación. Yo no imagino a un José Ramón Peralta, no lo imagino, exigiéndole a Danilo que ceda y que si él no lo hace entonces, usted me comprende, no, no lo imagino. Bueno, tampoco a Donald Guerrero, no lo conozco, no me interesa. Y a Jan Alain mucho menos. Claro, puede ser que yo me equivoque. No tengo problema con eso, soy un ser humano. Ahora, lo que sí hay es que ellos tres están a favor de la alianza. Y el hecho de que José Ramón Peralta, Jan Alain, sobre todo ellos dos, y de ñapa, Donald Guerrero estén a favor de él, es un duro golpe de cara a la imagen de Danilo Medina internamente en su propio partido. Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla, y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien, jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a chica tu ticket, porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le solto a todo el mundo que juega, porque eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es, y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. Porque es como decir, viejo, si hasta tu gente, viejo, mira, mira ya, mira, mira, o sea, tu gente te está pidiendo que, óyeme. Entonces, ahí el asunto se complica. Yo pudiera pensar que ese fue el punto de giro para que usted escuche ahora que el 15 de febrero Danilo y Leonel se van a ver las caras. Se van a dar las manos, digo yo, ¿no? Porque tampoco, y lo repito ahora, es que usted me va a vender a un Danilo allá, en esta esquina, y Leonel en la otra. Y que cuando digan, y ahí están, ahí están, los máximos líderes del país, Leonel y Danilo van a hacer una toma en amplio. Leónel alzando las manos allá, y Danilo alzando las manos acá. No, 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 no. O otra opción pudiera ser un poquito más, más, digamos, más neutral, es que alguien en el medio le alce la mano a los dos. Puede ser eso también, ¿eh? Ahí es un poquito más, más llevadero. Pero el impacto fulminante sería que estos dos líderes políticos se den la mano. Pero yo hablé en un capítulo anterior de algo que parece como hasta superficial. Hablé del niño interior, el adolescente malcriado interior de Danilo Medina, que le impide procesar su resentimiento. Y se convierte entonces en obstáculo para que se concretice lo obvio, que es, en efecto, una alianza en primera vuelta. Pero como van las cosas, cuando usted ve al propio José Ramón Peralta, y Jan Alain, y Donald Guerrero apoyando eso, apoyando esa alianza en primera vuelta, es que ahí no hay más nada que discutir, ahí no hay más nada que buscar. Y más cuando usted tiene un gobierno que usted mismo ha dicho, me refiero a Danilo, él mismo ha dicho que el gobierno compró todas las encuestas. Lo único que le queda a la oposición, en efecto, para dar un golpe contundente al gobierno, es precisamente esto. El anuncio de una alianza presidencial en primera vuelta. Por lo visto, las exigencias de José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Jan Alain, surtieron efecto de cara a Danilo Medina en esa misma línea. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Suscríbase, active la campanita, comente, dé like o dislike, pero sobre todo, sobre todo, comparta estos contenidos en sus redes sociales. En pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.